Bienvenido a la Cátedra Europa. Por favor, toma asiento y déjanos presentarte. Bienvenidos a Cátedra Europa Uninorte 2013. La Cátedra Europa es un programa que desde 1997 busca promover la internacionalización de la educación superior con el fin de forjar lazos de cooperación e integración entre Europa y el Caribe. Asimismo, fue concebida con el propósito de acercar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general con la cultura europea en todas sus diferentes manifestaciones a través de la realización de actividades académicas y artísticas. Soy Alberto Roa, el vicerrector académico de la Universidad del Norte. Aquí en la universidad siempre hemos concebido a la globalización, más allá de lo simplemente económico, como un fenómeno cultural que también afecta fuertemente a la educación. Y en este sentido, lo que creemos que se nos impone es la necesidad de propiciar un diálogo entre las culturas. Bienvenidos a la Cátedra Europa, el espacio para el diálogo entre las culturas. Este evento representa para nuestra región una gran oportunidad para estrechar lazos de cooperación entre Europa y el Caribe en temas educativos y culturales. Sean todos bienvenidos a la Cátedra Europa. La Cátedra Europa en el 2013 se puso en la tarea de ofrecerle a nuestros estudiantes, profesores, así como al público en general, espacios donde la educación tenga la oportunidad de tocar nuestras mentes, acercándonos a los mejores ponentes, así como a los temas más innovadores, conectándonos con el mundo. En esta edición de Cátedra Europa, el área de arquitectura, urbanismo y diseño ha logrado el concurso de diferentes expertos nacionales e internacionales en tres campos que son de indiscutible actualidad. La sostenibilidad en la arquitectura, el diseño como factor de desarrollo económico y social y las áreas metropolitanas en cuanto a su función para mejorar la competitividad. Quiero destacar el evento de arquitectura sostenible, en el que iniciaremos un diálogo que pretende comparar los diferentes sistemas de certificación de edificaciones europeos, americanos y asiáticos. Quiero darle a todos la bienvenida a esta edición de Cátedra Europa, sin duda uno de los esfuerzos más notables de la academia para brindar conocimiento para la transformación y el desarrollo. Mi nombre es Luis Carlos Rincón Alba, del Departamento de Humanidades y Filosofía. Este año el Departamento de Humanidades y Filosofía se une a Cátedra Europa con un encuentro llamado De Vuelta al Cuerpo, Arte, Política y Subjetividad. El invitado especial de nuestro encuentro será Thomas Richards, del Work Center de Jersey Grotowski y Thomas Richards, que vienen desde Italia para dictar un taller de canciones de la tradición afrocaribeña. Así que, bienvenidos a Cátedra Europa 2013. Reciban un cordial saludo de parte del Departamento de Música. Para este año tenemos el concierto de la Cátedra Europa, titulado Music of the World, con la soprano Giovanna Giacometto y los dos estudiantes del programa Karen González y Andrés Arcila. El concierto se llevará a cabo el miércoles 20 de marzo a las 7 y 30 de la noche en el Coliseo Los Fundadores de la Universidad del Norte. Bienvenidos a la Cátedra. Cátedra Europa 2013 Cátedra Europa 2013 Cátedra Europa 2013 Cátedra Europa 2013 Gracias.